Desde el pasado sábado, la angustia se apoderó de Riquelma Núñez al ver cómo el apartamento que compró con esfuerzo junto a su esposo en un residencial de Mano Guayabo quedó totalmente inundado. Porque, por ejemplo, esto se hizo a base de un préstamo. También uno conseguir las cosas con el trabajo que da en este país. Tú sobrevivir con un salario que no son tan verdad. Entonces uno trata de sobrevivir y cuando de repente tú ves que este tipo de cosas te suceden, da como que impotencia y duele un poquito. Fue tanta el agua que entró al residencial que cuatro paredes perimetrales colapsaron, llevando luto y desesperanza a los moradores de la calle Blasina Campuzano, donde este martes al menos 15 viviendas permanecían cubiertas de lodo y escombros. Porque mira, yo quedé, quedamos todos sin nada, toda la casa es tan vacía. Están vacías y con los carros que se taparon enteros y todo, lo perdimos. Pero lo que nos duele es la atrevida. Y mientras intentan salvar lo poco que les quedó, los residentes de estos y otros sectores de Santo Domingo Este piden a las autoridades ir en su auxilio. Porque aquí hay gente que no tiene nada. En mi casa yo lavé cosas. Espero en Dios que se pueda secar algo. Pero lavadora, televisión, nevera, las camas, no hay una cama entre la casa y fue allá. Los de ahí abajo no tienen nada, más los tres vecinos que acabamos de perder. Ahora hay que empezar desde cero, comprar cama, comprar de todo. Y todavía no me he visto ninguna autoridad por aquí, en el lugar que estamos nosotros. Además de las ayudas económicas, los moradores de estos sectores piden a las autoridades la construcción de un sistema pluvial eficiente. Carolina Oleaga, Noticias S&N.